¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tutorial donde ya tenemos casi todo el personaje hecho Falta conectarlo acá Me preocupa mucho el hecho de que aquí pues Tengamos muchos lados en esta parte Y que tenemos que conectarlo a una cabeza que tiene apenas 20 lados Yo pienso que va a tocar hacer unos cambios acá Para que esto funcione mejor Porque necesito... Necesito malla Bueno Hay que empezar por lo... Por lo más primordial Estas de acá Vamos a conectarlas Vamos a darle acá a Bridge Listo Seleccionar esto aquí Double click Conectar Y luego seleccionamos esta línea Este punto Target dual Con este Bueno Esto lo hice así porque me parece que es más sencillo Seleccionarlo de esta manera y hacerle un extrude hacia adentro Ahí Bueno Para esta parte necesito muchas líneas Me preocupa esto Vamos a ver como lo organizamos Vamos a apagar esto Control H Y vamos a cortar por acá Esto lo va a hacer que llegue acá directamente De la siguiente manera Dos puntos A ver Como bien es sabido Las geometrías no pueden tener tantos Tantos polígonos Pero en algunas ocasiones Toca Hacer Algunas excepciones Para que la malla no funcione Listo Lo que voy a tirar esta línea desde acá Me parece que es mejor Lo que voy a tirar esta línea desde acá Listo De ese modo ya tengo acá Y esto aquí Y puedo correr esto un poquito más para atrás Bueno Aquí tengo un triángulo y acá tengo otro Cómo resolver Este problema Vamos a ahorrar este Y Aquí puedo hacer una conexión así Está difícil Está difícil Está difícil Lo que puedo hacer es hacer un corte por este lado Vamos a ver si lo hago aquí bien fácil Corte aquí Y voy a hacer acá Estos dos Y estos dos Listo Bueno y acá Podríamos hacer lo siguiente Podríamos hacer lo siguiente Un corte aquí Y estos dos vertex Los ponemos así Y aquí Y aquí Listo Bueno acá tenemos Bueno acá tenemos 16 lados que generamos Pero necesito más De donde lo saco Por ejemplo Acá podría sacar Podría sacar dos Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Solo puedo mover acá Hacer un shift Listo Listo Target well De este punto A este Listo Y este lo corremos así Listo Y este Y este Lo que va a hacer Especialmente Voy a hacer Y este Lo que va a hacer Y este Especialmente Gracias. No, eso tendría que ser estos dos de acá. Me quedaría este triángulo. Aunque puedo hacer lo siguiente. Control Z. Esto porque no sé si quiere funcionar. Que raro es. No sé si quiere funcionar. No sé si quiere funcionar. Con esto lo voy a poner así. Aparentemente se ve como raro. como feo, pero necesito más lados acá listo, yo no creo que le vaya a hacer más porque, pues, de pronto aquí sí podría hacer lo siguiente hacer un corte aquí clic derecho, otro acá listo, de pronto otro aquí listo, de pronto bueno, esta zona de acá se puede hacer estos cortes que hicimos para sacarlas de 26 lados, yo creo que eso va a ser suficiente para hacer lo que necesitamos de esos 26 lados voy a hacer un strut listo voy a tratar de aplastarlo un poquito listo listo bien, yo creo que ya está bien vamos a darle aquí display, show all ahora lo que veo es que esta parte de acá no me cuadra bueno, esta malla ya la puedo quitar bueno, el cuello de nuestro personaje está un poquito amplio doble clic, vamos a hacerlo más angosto doble clic, vamos a hacerlo más angosto bueno, seleccionamos las dos capas esta debe tener cuantos lados acá la red tiene 26 esto tiene 38 hay algunos polígonos que tengo que empezar a rebajar como por acá para poder hacer esta conexión entonces 38, 26 son como son muchos lados 4 4 y 8 12 bueno, ya vamos a ver combinar voy a hacer esto aquí con la simetría pues el más rápido mesh y esto mesh bridge mesh ok, yo aquí estoy observando qué tipo de líneas podría quitar porque la verdad es que sí tengo muchas líneas por ejemplo esta línea que tengo acá que me está haciendo esa división podría quitarla pero me quedaría un espacio muy grande lo que voy a hacer es lo siguiente voy a dejar un solo polígono acá para conectar allá ¿cómo lo voy a hacer? así miren digo aquí conectar luego selecciono estos vertex target wall de aquí y de aquí y de aquí y de aquí y bridge tengo algo más o menos parecido con esta línea pero esta línea no la puedo quitar porque es parte fundamental del modelado de la mano y eso no me lo puedo permitir tengo que ver si voy a empezar a soldar por acá bridge listo me voy a hacer varias varias selecciones seleccioné lo que no era listo aquí voy a hacer la misma operación de ahora selecciono estas dos le doy acá conectar activo y desactivo listo vertex target wall de este punto aquí se está demorando mucho porque tengo un historial muy largo les voy a mostrar de que estoy hablando miren el historial acá oh pero si tenía un historial grande igual voy a darle acá editar delete all by time listo eso tiene que mejorar mejorar el rendimiento estas dos vamos a decirle acá bridge listo y acá 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 vamos a seleccionar vamos a seleccionar aquí listo acá yo ya sé que tengo que hacer bridge y bridge listo voy a hacer un corte aquí voy a hacer un corte aquí y voy a hacer un target bueno bueno iba a quitar esta parte de acá del cuello pero 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 Ladies vamos a ver como la arreglao 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 y aquí se mete una línea Bueno, esta línea de acá Estaba pensando en quitarla Pero esa línea está como muy importante Vamos a bajarla Y aquí Y eso es Esta línea que acabo de meter Sin la simetría Vamos a arreglar un poquito acá atrás Con de larga Con simetría Estos dos puntos también para meter aquí un poquito B larga para bajar el rango De acercamiento Desactivamos Bueno, lo que voy a hacer acá es seleccionar ya toda la cabeza Y bajarla un poquito porque está muy alta Por aquí Bueno, esta parte de acá realmente no la quiero dejar así Voy a hacer lo siguiente Target well De aquí a aquí A ver si me van a pegar unos puntos por atrás Clic por fuera Primero y ahora sí Listo Listo Bueno, el personaje ya está listo para hacerle un rap Voy a hacerle lo que es el Seleccionarlo todo así como está Y le voy a decir aquí en Maze Display Que le haga un Sub-Age Para que quede como suavizadito Porque no queda suavizado La máquina Y le voy a hacer Bueno, ya está listo ¡Gracias! Sí